Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días. Básicamente voy a leer un libro cada día durante mil días y compartir contigo los conocimientos para que tú también puedas implementarlos en tu vida. ¿Esto por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es para que todos aprendamos juntos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Es por eso tan importante que podamos aprender nuevas cosas. Y la segunda razón por la cual estoy haciendo este reto, que es leer mil libros en mil días, que le he denominado el Club de la Mente, es sencillamente para poder inspirarte. Y para que todos podamos inspirarnos, que luego de que estés en este reto durante mil días acompañándome, tú también te conviertas en una persona extraordinaria. Tú también te conviertas en una persona con una disciplina férrea, básicamente de acero, que te permita lograr cualquier cosa que tú quieras en la vida. Porque si me ves a mí, una persona normal, leyendo mil libros en mil días, entonces, ¿qué puedes lograr tú? Es por eso que antes que nada te pido que me acompañes en este reto, en este viaje, para poder leer los mil libros en mil días. Y que al final de esto, todos seamos historia, todos seamos leyenda y personas extraordinarias. Saludos para ti, Yvette, Robert y Mark. Qué bueno que están ahí conectados. Vamos a empezar con el conocimiento. Siempre te pido que compartas estas transmisiones, ya que mi objetivo es inspirar a millones de personas a que conozcan que es posible alcanzar todos los objetivos que desean en su vida. Siempre te agradezco que compartas estas transmisiones. Pero bueno, empecemos con el episodio de hoy que le he denominado, ¿Cómo eliminar la confusión mental? Es importantísimo saber eliminar la confusión mental y resolver los problemas en tu vida con facilidad e inteligencia. Este libro, de hecho, es escrito por un popular matemático húngaro que se llama, o se llamó George Polia, de hecho, George Polia. Era un matemático húngaro que, de hecho, no empezó estudiando matemáticas, sino empezó gustando por muchos otros aspectos, la biología y todo tipo de materias, pero nunca gustó por la matemática, hasta que en algún momento empezó a investigar sobre esto. Y escribió este libro, que aunque es un tratado matemático y heurístico, se escucha raro, aunque es científico, habla, este es el libro que habla respecto de cómo solucionar los problemas en la vida, pero utilizando tecnología matemática, utilizando ciencia, utilizando método. ¿Por qué es tan importante esto? Muchas veces en tu vida, y dime, déjame tus comentarios si alguna vez te has sentido así, te has sentido confundido, te has sentido frustrado, frustrada, que no sabes hacia dónde avanzar, hacia dónde caminar, y muchas veces pensamos que hay que ir a algún lugar emocional, o hay que ir a algún lugar donde nos van a decir que hay soluciones mágicas, cuando la realidad es que nosotros mismos podemos solucionar nuestros problemas a través de un análisis científico. ¿Qué dice por ahí Pico? Hola mentor, te agarré otra vez un saludo desde Argentina, muchísimas gracias, qué bueno que estés por aquí conectado. Entonces, como les decía, ¿alguna vez te has sentido confundido, frustrado, que no sabes qué hacer, que no sabes hacia dónde ir? Pues bueno, hay personas que deciden tomar métodos que les dan soluciones mágicas, cuando la realidad es que toda solución es generada por la razón, y todos los problemas podemos encontrarles una solución si es que le ponemos el análisis correcto. Y para eso voy a compartir primero que nada una frase, que es, la razón es el método para solucionar todos los problemas del mundo. Por eso me gusta tanto este libro, sabes, que se llama How to Solve It en inglés, o en español, cómo resolver los problemas, cómo analizar y resolver un problema, porque independientemente, no tienes que ser matemático, tú puedes ser una persona que trabaja en ventas, una persona que trabaja en el gobierno, una persona que trabaja en una iglesia, una persona que trabaja como músico, como Pico, por ejemplo aquí que está conectado, y aún así necesitas un método para solucionar los problemas. ¿Cuál es ese método? Pues bueno, eso es lo que te voy a compartir. Presta mucha atención y anota incluso las preguntas que voy a ir haciéndote, porque son claves para solucionar cualquier problema en la vida. Te voy a dar cuatro pasos para analizar y solucionar el problema que sea. Si te falta dinero y quieres ganar más dinero, si tienes que hacer, yo no sé, por ejemplo, te quieres mudar y no sabes si elegir la opción A o la opción B, o si quieres simplemente empezar alguna carrera nueva y no sabes si te conviene o no te conviene, puedes utilizar un método para solucionar cualquier problema en la vida, y eso es lo que dice este libro How to Solve It, o cómo resolverlo. Utilizando métodos matemáticos, científicos, no te preocupes por las palabras matemático y científico, simplemente utilizando la razón, cómo eliminar la frustración y la duda en tu vida. No mediante un método motivacional, de, hey, tú tienes que ser fuerte, como lo has visto en muchos de mis episodios del Club de la Mente, sino hoy vamos a utilizar un método racional, un análisis de la situación para solucionar el problema. Eso es el Club de la Mente, información, conocimientos, ciencia, ventaja, competitiva. Acuérdate, si tú conoces más el método para arreglar un problema en tu vida, puedes hacerlo. Saludos Wilson, saludos Otoniel, qué bueno que están conectados. Entonces, ahora sí, empecemos con esto. Primero que nada, ¿cuál es la anatomía de la confusión? Importantísimo. Cuando tú eres una persona que no sabe qué hacer, no sabe hacia dónde ir, ¿cómo empiezas? ¿Por dónde empiezas? ¿Será que vas con alguien a que te haga llorar? ¿Será que vas con alguien a que te abrace y así solucionas el problema? Obviamente no es el camino. El camino correcto para solucionar un problema y eliminar la confusión es mediante el análisis. Pero la anatomía de la confusión es importantísimo empezar con un dato estable, el que sea. No importa cuál dato tú elijas. Si tu problema es que te quieres mudar a una casa y no sabes si te conviene o no te conviene, pues ahí ya tienes tu primer dato estable. Me quiero mudar a una casa. La siguiente pregunta es, ¿por qué me quiero mudar de casa? Y la siguiente pregunta es, ¿me conviene o no me conviene mudarme de casa? Por ejemplo, o si estás pensando en tener un trabajo nuevo y que dejar el trabajo antiguo, entonces una persona puede confundirse y frustrarse porque no sabe qué elección tomar. Y la confusión surge precisamente de que hay muchos elementos en nuestra vida y no sabemos cuál tomar, no sabemos hacia dónde ir. Y déjame tus comentarios para saber si alguna vez te ha pasado esto en tu vida, si alguna vez te has sentido frustrado, confundido, que no sabes qué camino elegir, y te has dado por vencido, te has dado por vencida porque no tienes un método. Bueno, pues bueno, el análisis es el método y ahorita te voy a dar cuatro pasos. Pero lo primero, como te digo, es elegir un dato estable. ¿Por qué quiero solucionar este problema? ¿Y cuáles son los elementos que este problema tiene en mi vida? De tal manera que pueda darle una solución, hacer un análisis y darle una solución. Yo te diría que siempre que tengas una confusión, que no ves la solución a un problema en tu vida, hay tres pasos que tienes que seguir. El primero es entender el problema, el segundo es analizar el problema, y el tercero es, luego de un análisis y de poner varias opciones de soluciones posibles, darle una solución. Y dividir ese problema en la mayor cantidad de partes es la manera de encontrar la solución a cualquier problema en la vida. ¿Quieres ganar más dinero? ¿Quieres encontrar una pareja? ¿Quieres cambiarte de casa, como te digo? ¿Cambiarte de empleo? ¿Elegir una nueva carrera? Absolutamente lo que quieras en tu vida. Tienes un problema personal, emocional, estás peleado con alguien, no sabes si perdonarlo o no perdonarlo, lo que sea que tengas de problema, si sabes hacer estos tres pasos, primero entender el problema, analizarlo y darle una solución, entonces puedes realmente solucionar cualquier cosa en la vida. Pico dice, claro que nos hemos sentido confundidos, pero bueno, entonces veamos, para eliminar la confusión en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? De verdad que esta transmisión no es tradicionalmente como la mayoría que hago, pero es bastante importante que la veas, aunque la información sea un poquito pesada, por así decirlo, porque, de verdad, cuando tú aprendes a solucionar cualquier problema, nunca vas a estar confundido o frustrado con nada. Veamos entonces, el primer paso es entender el problema, de verdad, es que la parte más importante para resolver un problema, no importa cuál sea, es entender este problema. Es fundamental saber de dónde viene, por qué surge, para qué nos va a servir, por qué queremos solucionarlo, simplemente diseccionar el problema en la mayor cantidad de partes posibles. Te voy a poner un ejemplo. Primero, decimos, ¿qué es lo que no sé de este problema? ¿Qué es lo que aún requiero descubrir? ¿Qué es lo oculto? Dicen en matemáticas, imagina, yo sé que las matemáticas a muchas personas no les gustan, pero es simplemente porque no han sabido entenderlo correctamente. A mí, por ejemplo, es una persona que le gustan las matemáticas, pero bueno, entonces, ¿qué desconocemos del problema? ¿Qué es lo que necesitamos encontrar? ¿Cuál es la solución? ¿A dónde queremos llegar en nuestra vida? Queremos ganar más dinero, por ejemplo, queremos comprar una nueva casa, por ejemplo, queremos ganar 100 mil dólares este año, queremos aprender a tocar guitarra, por ejemplo, quiero mudarme a vivir a otro país, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es ese problema y cuál es el resultado que quieres conseguir? Trátalo como si fuera una ecuación en tu vida, literalmente. Aunque te moleste y las ecuaciones les tengas miedo, no importa. Trata los problemas en la vida así, con análisis claro, y te vas a dar cuenta cómo es mucho más fácil solucionarlos. Primero, entonces, ¿qué desconocemos? Segundo, ¿qué sí conocemos en nuestra vida? Ok, me quiero mudar a otro departamento. Eso es lo que desconozco. ¿Qué es lo que sí conozco? Bueno, conozco que estoy en este apartamento. ¿Qué otros datos tengo? Ah, bueno, que pago 2 mil dólares al mes en este apartamento. ¿Qué es lo que quiero lograr? Bueno, ¿a qué el apartamento vale 3 mil dólares? Entonces, ahí empiezas a hacer un análisis, una disección de cada una de las partes. El siguiente elemento, ¿cuál es la condición? Ahí está ese, ¿no? ¿Qué es lo que desconozco? Si vale la pena o no mudarme al apartamento. ¿Qué es lo que sí conozco? Ok, que este apartamento vale 2 mil dólares. ¿Cuál es la condición? Que el otro apartamento vale 3 mil dólares. Entonces, voy a pagar más. Esa es la condición, que requiero ganar más dinero. ¿Esa condición es suficiente para tomar una decisión? Y tú dices, no, porque además de ganar más dinero, pues voy a tomar un tiempo para mudarme al otro lugar. Además de eso, aquí ya tengo amigos y familia, etc. Entonces, tengo que considerar esas otras opciones. Ah, perfecto. El siguiente paso en matemáticas, y si tú lo estudiaste alguna vez, sabrás, es hacer un diagrama o un dibujo de la situación. Entonces, pones, mi apartamento vale 2 mil dólares al mes. El otro apartamento, el que quiero ir, vale 3 mil dólares al mes. Pero además de eso está, que aquí ya tengo amigos, aquí ya tengo familiares, etc., etc., etc. Y después de eso, te preguntas, introduce una variable al esquema. ¿Qué pasaría si, es la pregunta, ¿qué pasaría si me mudo allá y no genero 3 mil dólares? O si los genero, ¿pero qué pasaría si no me siento bien? Y empiezas a hacer toda una serie de cuestionamientos para saber si la opción que vas a tomar en tu vida es la correcta o no es la correcta. De verdad que pareciera un poquito confuso, pero estoy tratando de hacértelo lo más claro posible. Porque así puedes solucionar cualquier problema en tu vida. Si dices, ok, estoy ganando muy poco dinero y quiero ganar muchísimo más. Quiero ganar 100 mil dólares al año. Muy bien, ahí empecemos a analizar. ¿Qué es lo que desconozco? ¿Cómo ganar 100 mil dólares al año? ¿Qué es lo que conozco? Bueno, pues que tengo estas habilidades y que gano 50 mil dólares al año. O sea que tengo que duplicar mi ingreso. ¿Cuál es la condición? Esa precisamente. Necesito duplicar mi ingreso. Hoy gano 50 mil y me quiero ganar 100 mil. Esa es la condición. Ahora, ¿esa condición es suficiente? No. Además necesito conocer un método para duplicar mi ingreso. ¿Cómo podría? Y pongo una gama de opciones y digo, ok, puedo utilizar los negocios por internet, por ejemplo, como yo lo hago. O los negocios físicos. O puedo buscar otro trabajo. Y empiezas a poner una serie de opciones. Y después de eso introduces una variable. Y dices, ok, si hiciera negocios en internet, ¿cuánto podría ganar? Si hiciera otro trabajo, ¿cuánto podría ganar? Si pusiera un negocio, ¿cuánto podría ganar? Y por último, separas todo en partes individuales. Y te das cuenta si funciona o si no funciona, ¿cuál te conviene más? ¿Cuál te conviene menos en tu vida? De verdad que este método que te estoy diciendo es un método científico. Un método matemático. Pero si no lo quieres ver así, simplemente velo como análisis. Un análisis de las situaciones en tu vida. Si sientes frustración, si sientes preocupación, si sientes miedo, si sientes duda, si no sabes qué hacer, el camino es sentarte y analizarlo. No es llorar, no es hacerte la víctima, no es sufrir, no es decir, ay, pobre de mí, que no tengo lo que quiero. Pero fíjate qué interesante el mensaje de hoy, aunque estamos leyendo un libro en el Club de la Mente que es un poquito científico, un poquito exótico el libro de hoy, ¿no? No estamos hablando de motivación ni de negocios, sino de un análisis de las situaciones en la vida para poder solucionarlas. Déjame tus comentarios, primero que nada, para saber qué te ha parecido hasta ahora lo que te he estado compartiendo y si te interesaría saber más. Pero básicamente la lección de hoy en una sola frase es, cuando tengas un problema en la vida, la manera de solucionarlo es a través del análisis. No a través del llanto, no a través de la preocupación, no a través de volverte una persona negativa y cínica, eso es lo que hace la mayoría, porque no conoce un método para solucionar sus problemas. La mayoría de personas te dice, bueno, perdí mi negocio, quebré, entonces ya, ya perdí, me deprimo, me frustro y ya no hago nada. Ahora, haz un análisis de la situación, quítale las emociones a eso, obviamente no podemos quitarle las emociones, pero sí, aísla tu problema por unos minutos y vas a ver cómo encuentras la cura para cualquier problema en tu vida. ¿Qué me dicen por aquí? Pico, muy bueno, Carlos, muy bueno, creo que esos parámetros medibles son claves para obtener resultados precisos. Así es, qué bueno que les esté gustando y vamos a seguir avanzando, porque después de esto, señores, hablamos de desarrollar un plan. Primero, entendemos el problema. Segundo, desarrollamos un plan a través de estas preguntas y te pido que si estás prestando mucha atención a la transmisión de hoy, anotes las preguntas. Es si has visto otros problemas similares en tu vida. ¿Qué dice Chavo? Muy bueno, Gabriel, muchísimas gracias. ¿Has visto otros problemas en tu vida y cómo los has solucionado? ¿Qué métodos has utilizado para solucionarlos? Entonces, sucede, por ejemplo, que alguien que diga, hoy, acabo de quebrar mi negocio. ¿Qué puede hacer? ¿Deprimirse o analizarlo? Perfecto, decide analizarlo. ¿Qué dice Eugenio? Análisis, quitar las emociones. Qué bueno que estás por ahí conectada. Entonces, imagínate, pásate de este lado, analizas la situación y luego de eso dices, ok, ¿cómo he solucionado este problema en otras ocasiones en mi vida? Ok, pues la vez pasada empecé otro negocio. La vez pasada conseguí nuevos clientes, etcétera. Muy, muy importante. Por aquí se conectó Juan, que creo que es científico también. Entonces, seguramente va a ser muy interesante esto. Te pido, Juan, que vuelvas a ver este video. Está muy interesante al respecto de cómo solucionar los problemas utilizando, pues, el análisis. Métodos matemáticos, pero principalmente el análisis de las situaciones. ¿Qué más? ¿Qué aleg... Ah, no. Este es, ¿qué métodos has utilizado para solucionar este problema? Y si hay algún otro problema que puedas resolver, supongamos... Qué bueno que estás presente, dice Juan. Supongamos entonces que tienes un problema. El problema es que quebraste tu negocio, estás deprimido o analizas. Ah, perfecto. Eliges analizar y dices, ¿cómo he solucionado estos problemas en mi vida? Pues resulta que los he solucionado mediante hacer un préstamo, mediante conseguir nuevos clientes, mediante preguntarle a mis socios, etcétera. Perfecto. Ya encontré una solución. O sea, que no tenía por qué estar llorando. Más bien debería estar analizando. Siguiente elemento. ¿Hay algún pequeño problema adicional que puedas resolver? Ah, resulta que quebré mi negocio porque no había hecho suficientes ventas. Me estaba enfocando en otro asunto. Ah, perfecto. Ahora debo enfocarme en las ventas. O resulta que no tenía un software que administrara mi negocio y por eso empezó a quebrar. O resulta que no tenía suficientes empleados. O resulta que no tenía suficiente publicidad. Y te das cuenta cómo puedes llegar a solucionar cualquier problema en tu vida luego de hacer ese análisis. Y por supuesto, fíjate qué interesante. Aquí vamos al paso tres. Y es ejecutar ese plan. Porque una vez que entendiste el problema que está surgiendo en tu vida por el cual tienes preocupación, frustración, confusión. Después de eso entiendes, entiendes y diseñas un plan. El tercer paso es ejecutar ese plan. Y para eso necesitas revisar que tu plan sea correcto, que los pasos sean los adecuados y que estén realmente ciertos esos pasos. Si entiendes y puedes ejecutar cada paso de manera simple. Como dijo Albert Einstein en alguna ocasión, todos los problemas deben describirse y solucionarse de la manera simple y no más simple que eso en ninguna ocasión. Entonces eso es importantísimo. Y probar en diferentes variables, probar en diferentes escenarios. Te lo puedo decir, por ejemplo, ahora, de hecho en estas semanas yo he estado haciendo mi planificación para el 2017 con respecto a mis negocios. No solo los negocios en internet, sino los otros negocios que también manejo. Y lo primero que hago es diseñar un plan. Tengo un problema y es, quiero generar 5 millones de dólares en ventas en el año 2017. Perfecto. Para generar un millón de dólares en revenue. Perfecto. Muy bien. Después de eso, ¿qué hago? Lo siguiente que hago es que empiezo a diseñar el plan. Y digo, ¿qué tal si hiciera esta actividad, esta otra, esta otra? Y luego de eso empiezo a añadir variables y a poner distintos escenarios. Entonces, ¿qué pasa si aquí hago esta cantidad de ventas? ¿Qué pasa si aquí, en este negocio, surge este problema? Y empiezas a poner toda esta serie de variables hasta que encuentras la solución adecuada para tu vida. ¿Eso con qué lo puedes aplicar? No solo con los negocios, lo puedes aplicar con tu salud, lo puedes aplicar en cualquier problema en tu vida personal, lo puedes aplicar hasta con una pareja, lo puedes aplicar con decisiones que quieras tomar. De verdad que por eso me encanta este libro, porque no es un libro matemático. Es un libro de cómo analizar y solucionar un problema. Bien, y pues el paso cuatro, después de que ya entendiste el problema, diseñaste un plan, ejecutaste el plan, es revisar que lo que hayas hecho sea lo correcto. Entiéndase si puedes revisar el resultado, si puedes utilizar, esto es importantísimo, después de que ya solucionaste tu problema, darte cuenta si puedes usar ese método para otras situaciones en tu vida. Si puedes usar ese método para otros problemas, o si solucionas, este método puede solucionar otro problema, o puedes solucionar este resultado, lo puedes usar para avanzar en otro aspecto en tu vida. Realmente fundamental, y me encantó este libro, como te digo, por esa situación, de que si tú no puedes, y esta frase es de George Podia, es si tú no puedes resolver un problema, entonces hay una manera más fácil de resolverla. Encuéntrala. Todos los problemas en la vida tienen solución, no importa si son emocionales, personales, espirituales, amorosos, de ningún tipo. Todos tienen una solución, y la solución la puedes encontrar mediante el análisis de las situaciones. Con el método que te acabo de dar, que es el método de George Podia, en este libro, How to Solve It, o Cómo Solucionar la Confusión, realmente importantísimo, te pido que vuelvas a ver esta transmisión, tú sabes que todos los días la subimos a YouTube, porque aquí vas a entender muchas cosas, el paso a paso de cómo solucionarlo, pero si no te lo resumo una vez más, en cuatro simples pasos. Tienes cualquier problema en tu vida, lo que tienes que hacer, primero que nada, es entender el problema, segundo es desarrollar un plan, el tercero es ejecutar el plan, y el último es revisar que todo haya surgido de la manera correcta. Pero si no entiendes el plan, si no te sientas a analizar, vas a estar corriendo en círculos, le decía yo a un amigo y socio hoy en la tarde, vas a estar como una cabra loca, o como dicen en México, como un pollo sin cabeza, tratando de golpear todo lo que se te ponga enfrente, y por eso la gente se frustra, porque tiene un problema y simplemente le dice, yo lo voy a solucionar, y es un video motivacional, y dice, yo tengo energía, yo tengo poder, yo sí puedo, pero ese no es el camino para solucionar los problemas en la vida, es el contrario, es sentarse, detenerse, reflexionar al respecto del tema, y darle una solución adecuada. Como puedes ver, el episodio de hoy del Club de la Mente es bastante distinto a lo promedio, pero el Club de la Mente tiene un objetivo, y es leer todo tipo de libros, es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos, voy a leer mil libros en mil días, y tú también te vas a llevar todos esos conocimientos, toda esa inspiración, porque lo que quiero es demostrarte que si alguien como yo o puede leer mil libros en mil días, algo aparentemente imposible, tú también puedes hacer absolutamente lo que quieras en tu vida, es por eso que siempre te pido que compartas mis transmisiones, para que lleguemos a millones de personas, inspiremos a millones de personas, y tú también te conviertas en una leyenda. Para terminar el episodio de hoy, te voy a decir una frase que me encantó, y es, vi a tantas liebres que aprendí a disfrutar ser una tortuga, mientras la mayoría de personas hoy en día van manejando y chateando en su celular, van manejando, van caminando por la calle, y no saben si están hablando con una persona o con otra, y están totalmente distraídos en el mundo, cada vez que yo tengo un problema, me siento, reflexiono, hago una solución, la implemento, y avanzo mucho más rápido que cuando una persona hace las cosas de una manera desordenada. Es la manera en la cual puedes eliminar la frustración, eliminar la confusión en tu vida. Muchas personas sufren por la confusión, cuando hay un método, hay una cura, y te lo acabo de compartir hace unos minutos. Entonces, una vez más, te pido que compartas la transmisión del día de hoy, que lleguemos a millones de personas, que me dejes tus comentarios, para saber qué más puedo compartir contigo, qué otro tipo de libros te gustaría que leyera, ya sabes que voy a leer mil libros en mil días, entonces, ¿qué libros te gustaría que leyera? Yo leo libros de marketing, negocios, desarrollo personal, espiritualidad, hablar en público, hoy en día fue de ciencias, entonces, es solamente que tú me dejes tus comentarios, para saber qué otro libro leer, y, pues aquí te mencionaré en este programa, del Club de la Mente. Nos vemos en un próximo episodio, mi nombre es Gabriel Blanco, estamos en contacto. ¡Suscríbete al canal!